Este es Abel Castiglán, un taxista de 40 años de edad y de quien sus familiares y amigos no saben de su paradero desde el pasado fin de semana. Desde el viernes a las 1 y media de la mañana no sabemos nada de él, ni idea, no aparece el carro, no aparece él, no sabemos absolutamente nada de él. Uno de sus primos, también taxista, asegura que la última vez que lo vio no notó nada raro en él. Vimos el viernes, o sea ya el sábado al amanecer a las 1 de la mañana y comimos ahí en la Villavicencio con Primera de Mayo y de ahí pues no lo noté raro ni nada de eso, normal. Incluso luego de compartir un rato en la madrugada del pasado sábado dijo que iba a seguir con su jornada laboral. Como a las 1 y media dijo que iba a trabajar, que iba a ir a trabajar juicioso porque estaba el trabajito como bueno y de ahí para acá pues nadie sabe nada de él. Abel había estado en la noche del viernes 22 de abril visitando a su mamá y esa fue la última vez que su familia supo de su paradero. Él no tiene celular, a él no le gustaba cargar celular. El dueño creo que está historiando la demanda por la pérdida del vehículo. Tan solo 72 horas después, las autoridades de policía decidieron recibir la denuncia por la desaparición de este conductor, pero su familia y amigos viven en la incertidumbre. Fusió su hermano, era trabajador, era dedicado a su trabajo. Él vivía en Soacha con la esposa. La mamá vivía aquí en Patebonito. Él tiene dos niñas, una vivía en Palmira y la otra vivía acá en Bosa. Nadie dice nada de él, no se sabe a la final, no. Estamos ahí a la indecisos. Un saludo. Está muy mal. Gracias por ver el video.